El programa de servicio al cliente que nosotros en Cervecería Centroamericana Guatemala lo iniciamos con los programas que Service Quality Institute nos proporcionó, dando inicio con el programa de sentimientos, luego seguimos con el programa de Alte por Vida, Rapidez y Servicio Decepcional. A través de estos cinco años, nuestro servicio ha pasado de ser la tercera empresa de distribución de productos de consumo masivo a ser la empresa número uno. Hemos mejorado en todos los aspectos, participación de mercado, por supuesto eso nos lleva a una mejor rentabilidad y a un recurso humano más motivado que es lo más importante y eso se lo debemos a las intervenciones que también ha hecho John en nuestros dos seminarios, el número uno y el número cinco, el cual ha intentado motivar y despertar a todos nuestros colaboradores ese sentido de la importancia que es darle un buen servicio a nuestros clientes. Gracias.